El 8, el 8 El 9, el 10, el 10, el 9 El 9, el 8 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La Escucho conisses Así Muy bien la ciudad de la ciudad de México Vamos Francisco Vamos Francisco Vamos Francisco Vamos Francisco Vamos Francisco Vamos Francisco